Para que todos se mueran de un pincel Yo diría que éramos los dos Una bella historia de amor Que el destino pronto se paró Que sobre el tiempo hubo miedo Yo no sé Mañana pronto ya llegó Me miré a tu lado, ya no estoy Es difícil estar sin tu amor Pagando en la vida siempre voy Recordarte solo es mi sufrir Porque adónde estás no puedo ir Y le pido al cielo que tal vez Después de morir te vuelva a ver Yo no sé Si ayer fuiste mío Hoy no puedo amarte Hoy Dios te llevo junto a Él Y no puedo olvidarte Si ayer fuiste mía Y el dolor que tengo No estar contigo no me deja ser feliz Para que todos se mueran de un pincel Una bella historia de la victoria Con que el truco Yo diría que éramos los dos Una bella historia de amor Que el destino que el destino pronto se paró Que sobre el tiempo hubo miedo Yo no sé Mañana pronto ya llegó Me miré a tu lado Me miré a tu lado Me miré a tu lado, ya no estoy Es difícil estar sin tu amor Pagando en la vida siempre voy Recordarte solo es mi sufrir Porque a donde estás no puedo ir Y le pido al cielo que tal vez Después de morir te vuelva a ver Si ayer fuiste mía Si ayer fuiste mía Hoy no puedo amarte Pues Dios te llevo junto a Él Y no puedo olvidarte Si ayer fuiste mía Y el dolor que tengo Con estar contigo No me dejas ser feliz ¿Por qué no estás aquí? Aquí tú junto a mí ¿Por qué no estás aquí? No, no De mis manos junto a mí ¿Por qué no estás aquí? A mi lado, mi amor ¿Por qué no estás aquí? No, no No, no Yo no sé mañana Mañana, mañana ¿Por qué no estás aquí? No, no No, no ¿Por qué no estás aquí? Aquí, mi amor No sé vivir sin ti Yo no sé mañana Yo no sé mañana